¿Qué tal amigos de La Razón? Los saluda Diego Hernández para contarles un poco de lo que pasó en el primer día de prácticas aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Gran Premio de México. Max Verstappen, el holandés de Red Bull, se llevó el día de prácticas, ganó la primera por la mañana, la segunda por la noche, lamentablemente en la segunda no pudo finalizarla, se tuvo que retirar 10 minutos antes por una sobrecarga en su monoplaza, pero aún así nadie lo pudo superar, nadie pudo superar su minuto 16 segundos, entonces se lleva, le cae muy bien el Gran Premio de México a Max Verstappen, siempre hace una buena carrera y entonces para esto, Checo Pérez tampoco tuvo un buen día, Checo quedó en la mañana en el onceavo lugar, por la tarde en el décimo, habló con los medios de comunicación, señala que no podrá tener una mejor actuación mañana en la tercera práctica, pero sí necesitará y sí querrá terminar el quali entre los 10 primeros, para así en la carrera hacer su mejor trabajo y lograr un podio, que es lo que tanto anhela aquí en el Gran Premio de México, o sobre todo quedar en el quinto lugar que le prometió a sus aficionados mexicanos. También hablamos acerca del tema de la contratación o de lo que se podrá renovar con el Gran Premio de México y la Fórmula 1. Horacio de la Vega, el director del Indeporte de la Ciudad de México, nos aclara y nos señala que sí seguirá, que es un magno evento para México, que le conviene a México, que le conviene al país, que le conviene a la Fórmula 1, entonces hay que estar tranquilos porque habrá más años de Fórmula 1. Los saluda Diego Hernández y recuerda nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, LaRazón-MX y Facebook, Diario LaRazón, nuestra página de internet www.razón.com.mx, nos estaremos viendo alrededor de este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, saludos, nos vemos mañana.